Y en la línea telefónica, porque aquí se escuchan todas las versiones y todas las partes, está el alcalde de Papantra, don Marcos Romero. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. Parcés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, a tus órdenes. Pues, oiga, le estoy hablando porque hemos platicado con Jesús Villanueva, el director del semanario presente de Poza Rica, y lo responsabiliza usted y al guarura de usted de este intento de atentado de ayer en la madrugada. Ah, caray, la verdad es que yo me enteré como a la una de la tarde, realmente, pues este, realmente este cuate, pues, lo conozco. Primeramente, pues, lamento mucho estos hechos que pasaron. Yo como alcalde, respeto mucho la libertad de expresión, así lo he encernado a todos los medios de comunicación, a los reporteros, y la verdad, pues, exijo yo a las autoridades correspondientes para que se aboquen a resolver este hecho que, la verdad, nos llena de incertidumbre a todos los veracruzanos, y que realmente, bueno, pues, no podemos más que lamentar y pensar que también somos ciudadanos y que todos estamos expuestos a esta situación tan grave, ¿no?, que pasa no nada más a nivel local, estatal, sino que nacional. Entonces, realmente, yo quisiera, yo lamento profundamente los comentarios de este señor, que la verdad, lo digo, primeramente, pues, mi respeto para todos, más sin embargo, bueno, él lo único que ha venido a la presidencia municipal es, pues, a solicitar este dádivas, que realmente, pues, como dinero del pueblo, pues, a veces ya no estoy dispuesto a entregar, más sin embargo, bueno, pues, mi respeto es para él, para todos los medios, y realmente nosotros, nuestra obligación es coadyuvar y trabajar con los ciudadanos, más sin embargo, bueno, pues, ahí está mi respetación, ahí está mi trayectoria, donde realmente, pues, siempre me he conducido como un ciudadano, y hoy, más que nada, como servidor público, pues, tengo que mostrar el respeto hacia los ciudadanos, hacia los medios, hacia las autoridades, y hacia, en fin, hacia todos los habitantes de nuestro municipio. Entonces, don Marcos, él dice que lo amenazó un guarura de usted, a Jesús Villanueva, y que en la madrugada del domingo se dio a cabo este ataque al edificio del semanario, del semanario reciente. Bueno, primero, yo no traigo guaruras, yo traigo una escolta de policía municipal, como debe de ser, porque andamos siempre en comunidades, en colonias, y realmente, este, desconozco yo ese hecho totalmente, y realmente, te vuelvo a repetir, Rancés, pues, este, yo he hablado con todos los medios de comunicación, aun cuando desde campaña, bueno, medios como este, pues, me han atacado en la vida personal, pues, yo simplemente les contesto con una sonrisa, y les digo, bueno, pues, realmente, si no puedo, que ustedes dejen de atacar o de calumniar, bueno, pues, ni modo, ¿no? Yo respeto la libertad de expresión, y ustedes están en su derecho. Pero, realmente, yo sí exijo a las autoridades correspondientes que realmente, este, esclarezcan esto, porque no es posible que con expresiones como las de este señor, pues, prácticamente, se manche la imagen limpia, una trayectoria impactable de trabajo, de alguien, no nada más como yo, sino de muchas personas. Realmente, yo lo lamento profundamente, yo, sí, quiero pedir a las autoridades que esclarezcan y que investiguen, y quiero, este, totalmente decirte, Rancés, es que mi situación ante los medios es de cordialidad, y que siempre ha sido de respeto irrestricto, más que nada. Entonces, este, yo totalmente, lo ignoro realmente, yo andaba los domingos, los utilizo para salir a trabajar al rancho, al rancho, al rancho, que, pues, los negocios que tenemos con familia, hasta la una de la tarde me llamó una amiga periodista, me dice, oye, ¿está pasando esto? Le dice, ah, caramba. Seguí trabajando ya, en la tarde, ya me di cuenta de que realmente, pues, habían publicado de que el presidente municipal, y realmente, pues, a mí me dio risa. Ahorita ando trabajando normalmente, tengo 10 de los lunes de puertas abiertas, tengo el palacio municipal muy lleno, este, y realmente, pues, el apoyo de todos los medios de comunicación donde están, no hay, pues, no te preocupes, no tengo por qué preocuparme, porque yo realmente soy la persona honesta que siempre he sido. La verdad, este, pues, lamento mucho esos hechos, Rancés, y realmente, pues, estoy totalmente ajeno a ellos. Oiga, y ya por último, ¿cuál es su relación con la regidora Fátima Ramos Martínez, regidora 5 de Movimiento Ciudadano, señor? De compañeros, de saludo, es cierto que ella es de otro partido, sin embargo, nosotros, como servidores, pues, estamos para lo que nos puso el pueblo, porque votó por nosotros para servirlos y atenderlos. Realmente, es una relación cordial, todo lo que se manejó también, lo digo y lo sostengo, fueron cuestiones políticas de su líder, realmente, este, ahí está el pueblo que puede hablar por un servidor, y realmente con ella me llevo bien, de hecho... ¿No la ha amenazado usted? No, no la ha amenazado de nada. En lo más absoluto, he amenazado a unas personas que llevo, 49 años que llevo de vida. ¿Por qué no le quería firmar lo de la cuenta pública, ni lo de los prediales, ni nada de eso? No. En el momento predial. Ella totalmente ha firmado todo, realmente, pues, eso fue algo político, que, bueno, pues, se manejan cuestiones en los... en cuando se avecinan las elecciones, sin embargo, la relación con ella es lo más cordial del mundo, sin problemas, no tengo problemas con ella, no tengo, este, nada, de hecho, lo vimos encabiendo ese punto, y, bueno, acordamos todos los regidores, y síndico, y un servidor como presidente municipal, de que realmente, pues, no había nada que decir, simplemente, pues, ella como tiene un líder, y finalmente, pues, recibió instrucciones, pero no, hasta ahorita, no hay ninguna amenaza, no hay ninguna mala palabra, no hay ninguna, este, discordia entre los regidores, entre el síndico, entre un servidor, nosotros estamos trabajando, para lo que todo, entonces, nunca amenazó usted a Jesús Villanueva, el martes pasado, yo, no lo, yo jamás, he hablado con él, tiene más que nada, como unos tres meses, con el señor, tres meses, quería un convenio, y no lo pudo apoyar en el convenio, y usted cree que por eso sale todo eso, bueno, realmente, efectivamente, si hay un convenio, la situación económica, a veces, de un municipio, pues, no está apto, yo le digo, como a todos, aguántense tantito, y cuando tengamos, este, fluidez o recursos, pues, ya, yo los voy a, le voy a cumplir un convenio de publicidad, pues, bueno, hasta ahí, este, por lo demás, no hay ningún problema, yo con el señor no he hablado, tiene más de tres meses. Pero grave lo de ayer, no grave, y rafaguearon, muy grave, muy grave, y yo lo lamento, la verdad, como ciudadano, como funcionario público, lo lamento, y por eso digo, a las autoridades correspondientes, que se aboquen a las investigaciones, para que realmente esclarezcan, este tipo de situaciones, que ponen en riesgo, la vida, y la integridad física, de todos los ciudadanos, la Pantla, no está, este, no se exime de esto, sin embargo, bueno, yo puedo decir, que tenemos un municipio, muy tranquilo, y realmente, yo lo lamento mucho también, y como, pues ciudadano, yo quisiera decirle al señor, bueno, que si tiene algún argumento, que lo pruebe, porque también, estas acusaciones son muy graves, y que realmente, este, pues no sé de qué se agarra, porque, todo el mundo sabemos, la clase de periodismo, que él maneja, y bueno, yo hasta hoy, siempre digo, bueno, pues si va a hablar mal de mí, pues que hable, al contrario, me está dando publicidad. Bueno. realmente, pues este, yo totalmente, soy ajeno a estos hechos, me deslindo totalmente, y, pero sí, yo tengo las autoridades, para que se clarezcan, este atentado, que se clarezcan estos hechos violentos, que de verdad, manchan la imagen, de todos los veracruzanos, porque no podemos ya, seguir nosotros viviendo, en esta incertidumbre, de inseguridad. Pues señor alcalde, muchas gracias, por haber aceptado la llamada, se lo aprecio muchísimo, en serio, ¿eh? Gracias, Rancés, todos los órdenes. Muchas gracias a Marcos Romero, alcalde de Papantla, hay un, pues hay un testimonio, que presentamos ante estos micrófonos, de Jesús Villanueva, que lo responsabilizaba, que una amenaza, de, directamente, del alcalde, o del ayudante del alcalde, y, seis, siete días después, rafaguean, ¿no? dan, dan, queman automóviles, de, de la empresa, el semanario presente, y bueno, decía directamente, Jesús Villanueva, responsabilizaba al alcalde de Papantla, tenemos que utilizar, y tenemos, por obligación, el derecho de re-replicar, y dice el alcalde, que efectivamente, él no tiene nada, que ver en estos asuntos, y los condena, tiene buena relación, con la regidora, donde también se comentaba, que la había amenazado, hace algunos meses, la regidora del Movimiento Ciudadano, Fatima Ramos Martínez, porque supuestamente, no le firmaba la cuenta pública, y el aumento del 20% del predial, usted ya escuchó al alcalde de Papantla, usted tiene, el mejor punto de vista.